La Dirección de Obras Públicas inició la reconstrucción integral con una retroexcavadora en un tramo de la avenida Rodolfo Vaquerizo Nasur, desde la avenida Benjamín Carrión hasta la avenida José María Egas. La subdirectora de Obras Públicas, Nidia Delgado, indicó que se construirá una vía totalmente de hormigón, con una inversión aproximada de 1.196.000 dólares. Todos estos sistemas tienen 40 años ya en servicio, ¿verdad? Ello indica que tiene ya su vida útil al límite con todas las molestias que ellos representan y vamos a poner tuberías totalmente nuevas. Este proyecto beneficiará alrededor de 37.000 personas. La obra tomará un aproximado de tres meses en cada sentido de la vía. Por ello, el tránsito tendrá desvíos. La Agencia de Tránsito y Movilidad direccionó el recorrido de las nueve líneas de buses urbanos hacia las avenidas Isidro Ayora y José María Egas. Los agentes nuestros, además de controlar que se formen congestionamientos vehiculares, están encargados de direccionar y orientar a los conductores hacia esta vía alterna para que no haya inconvenientes. Por otro lado, el tránsito peatonal está permitido por la avenida Rodolfo Vaquerí Zona Sur, ya que las aceras no serán intervenidas. Asimismo, se habilitará un carril de servicio para la carga y descarga de los locales comerciales, informó Yanela Castillo para el noticiero Guayasense. Gracias. 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 Gracias.